El análisis sensorial es una herramienta científica que permite a las organizaciones conocer los gustos y preferencias de sus consumidores. Los resultados de estas pruebas son muy útiles para los departamentos de I más D, calidad o marketing, ya que permiten mejorar los productos y sus posibilidades de éxito. Este tipo de análisis se realiza con consumidores que previamente habrán sido seleccionados, en función de los objetivos del estudio. Hoy vamos a hacer una cata de productos navideños. Lo primero que vamos a probar son unos mazapanes, que ahora mi compañera María os va a poner encima de la mesa. Cosas que tenemos que hacer. Primero, tenemos que beber siempre, siempre, siempre agua entre una muestra y otra, porque es importante, ya que son dos muestras parecidas. Que notéis esos pequeños matices entre una y otra. Luego, fijaros bien que tanto en el cuestionario como en los platos van a ir marcados con los correspondientes números. Es decir, en el plato a lo mejor aparece la 507, pues nos fijamos que en el cabezal del cuestionario aparezca referencia 507. Y comenzamos a evaluar el producto por esa. Cuando vamos a evaluar qué nos ha gustado más y qué nos ha gustado menos, intentamos explicarnos lo máximo que podamos. No solo decir que me ha gustado el sabor y ya está, y la textura y ya está. Vamos a intentar decir, pues el sabor porque era muy intenso, el dulzor porque era muy intenso, la textura porque estaba muy duro. Para que luego yo sepa si esos aspectos son positivos o negativos. El análisis sensorial se utiliza tanto para el desarrollo de nuevos productos, como para productos que ya están en el mercado, para ver su evolución. O incluso también cuando queremos introducir una mejora o un cambio en un producto que ya está en el mercado. Tanto la industria como la gran distribución demandan especialmente estos análisis porque para ellos es una herramienta importante a la hora de evaluar la percepción que tiene el consumidor de sus productos. Los productos que se someten a estos análisis son generalmente alimentos, cosméticos, productos de higiene personal o de droguería. Estos análisis se realizan de acuerdo a normas técnicas que incluyen requisitos tanto para el panel de consumidores como para las pruebas que se realizan y la sala de cata. Así, la sala debe estar diseñada de acuerdo con las recomendaciones de la norma UNE EN ISO 8589 y debe constar como mínimo de un área de cata, un área de preparación de muestras y un área de espera. Desde el inicio de la actividad de laboratorio, hace ya casi nueve años, venimos realizando estudios sensoriales tanto en productos alimenticios, de droguería como cosméticos. Nuestras instalaciones cumplen con los requisitos que se especifican en las normas técnicas de análisis sensorial y además venimos realizando ensayos en diferentes puntos de la geografía española. En el ámbito internacional, contamos con colaboraciones con distintos partners que nos permiten dar este servicio en países como por ejemplo Francia, Reino Unido o Portugal. AENOR Laboratorio trabaja con paneles de jueces entrenados y también con una extensa base de datos de consumidores que está siempre abierta a nuevas incorporaciones. Si quiere formar parte de ella, puede registrarse en www.aenor.es www.aenor.es